Seguimos chismoseando aquí en la XOLEO y mira nada más lo que me encontré. ¿Qué hago, mijo? Eric Díaz, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, me agarras aquí. ¿En la flojerita? En la flojerita, pero con la disposición de ya empezar a grabar. Excelente, ¿avienes de jurado? A los 15 que soñé. Sí, hoy me toca ser jurado. Vamos a divertirnos un poquito y a pasarnos la vida. Buenísimo, ¿ya has venido antes para acá? Sí, ya he venido. Creo que es como la quinta vez que vengo por acá. Siempre yo quedo encantado y siempre con la ilusión de regresar. Oye, súper padre el programa, ¿no? Me gusta el formato. Las chavas salen felices. Sí, a mí también me encanta. Lo hacen muy divertido, muy ligero. Se disfruta bastante. Oye, ¿qué tal? Aparte las fans se vuelven locas aquí afuera esperándolos. Sí, ya sé. Aquí afuera hay bastante gente de la XAW. Siempre se siente muy rico recibir el cariño al entrar y al salir. Excelente. ¿Y qué lees? A ver, presúmenos, ¿qué andas leyendo? Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Guía para viajeros inocentes. Ok. Del maestro Mark Twain. Ah, mira, suena muy bien. ¿En qué vamos? Ahorita voy en el cuarto capítulo, pero va muy bien. Lo recomendamos. Recomendadísimo. Sí, es un clásico. No se lo pueden perder. Y miren qué sano el muchacho. Pura agüita para iluminar lo que su cuerpo no necesita. Ajá. ¿Verdad? Ahí tenemos a Verita, por supuesto que anda como Pepita Incomal por todos lados. Hola. Y bueno, ahí tenemos ya el cambio del muchacho y todo. Ajá. Miren nada más. A él no lo vamos a esculcar, no se preocupe. Ajá. A Girón le tocó duro. Ah, sí. Hasta los chones le sacaron. Oye, regálanos un saludo para todo tu público de Lo Barrido que te ama. Claro, pues les mando un besote, un abrazo a toda la gente linda que escucha a Lo Barrido. Y pues ojalá muy pronto pueda estar por ahí para que nos escuchemos otra vez. Claro que sí. Tenemos que ir porque lo acabamos de ver en la Rosa de Guadalupe. Le decía hace rato que creo que es la primera vez que te veo de bueno. De bueno. Ahora sí que te puedo verme de bondadoso. De sumiso. Sí, es divertido. No, pero padrísimo. Y para que nos cuentes qué más vas a andar haciendo. Yo encantado, yo encantado. Bueno, pues te queremos, Eric Díaz. Yo también. Un abrazo. Un aplauso a todo el mundo. Bye, bye. Bye.